¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y es que seguimos con el partido 1-0! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya está todo listo señoras y señores! ¡Nos vamos al complemento de este partidazo! ¡Disparo al arco! ¡Buena tajada! Hay que tener en cuenta Fernando que el equipo contrario está haciendo todo a la perfección pero enfrente tiene a un gran arquero Se han recargado las pilas a ver si pueden hacer algo Se les olvidó sostener la pelota ¡Lorenzo Farabelli! ¡Charles Rodríguez! ¡Uy! ¡Lo hace! ¡Buen bloqueo! ¡Se fue el peligro! ¡Ese será un córner que los ilusione con ampliar la ventaja! ¡Ya está! ¡A ver! ¡Volvemos al córner! Ahí se viene un cambio Va cruzando la pelota Este se ha dentro de peligro Buena intercepción Charly Rodríguez Lorenzo Panameli Atento Valoria Subieron los cabeceadores Ojo que se vio el corner Parece que el técnico va a hacer un cambio Ha pitado el árbitro Y atentos que puede venir una buena estación Penalto al área Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Es elogiable como este equipo Aún perdiendo Siguen tranquilos Concentrados Buscando locación ideal Va de nuevo con su compañero Llega Sabocha Sin complicaciones Vaya momento que vive el estadio Mario Lagrada No paran de saltar Lo que le queda al encuentro Puede traducir todavía Mucha ilusión Para los hinchas locales Este partido Lo pueden sacar adelante Vaya se lo puede sacar adelante Porque realmente el equipo se ha crecido Ha pasado de ser dominado a dominador Y por eso la gente está como está Explota el estadio Entramos ya en el último minuto del juego Final, final del partido Victoria de local Bueno, la verdad que hemos tenido Un partido bastante parejito Y con muy poca ventaja Tiene perito el ganador No lo ha marcado Sin duda tuvo una buena actuación Juntó con todas las expectativas Buscó asociarse Permanentemente Ser jugador de equipo Bueno, hay que decir Que el juicio fue en partida Aparte marcó el gol de la victoria Es más difícil No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.